613 is on the area, sueño callejeros on the area Me dijo yo lo voy a arrolar, ya me conoce Esto fijo que va a terminar, en un par de poses Hoy se me lo voy a mezclar, ya ando en la humoche Y tu cuerpo no lo puede evitar, ya, ya Con lo que queda es un salto de fe Puro sé que eso es lo que nos destruye Todos tus pleitos, yo me lo sé Tú reconoces cuando no me fluye Quería recuperarte y muy alto apunté Roma en un día, sé que no se construye Fumo pa' borrar todo lo que hay en la testa Ella contesta, lo enrolo y la sube Yo no me contuve Peleé muy chingamos de lunes a lunes, pero no es que sume Y eso que es un resumen, tanto le prendimos fuego Que ahora vemos cómo se consume Dime esto, quién lo asume Dime si hay algo que ayude Seguir drogando el sentimiento, esa mierda no pude Si te cojo con ira, ojalá que me dure Yo soy lo más hijoputa que van a seguir escuchando de Perú Ando con Tony en los controles y con Tony en la cabina Me dijo yo lo voy a arrolar Ya me conoce Esto fijo que va a terminar En un par de poses Me dijo yo lo voy a arrolar I know I know I know Gracias por ver el video.